Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que es genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 54 de nuestra serie de Moss, donde estamos con el pack de Moss de All de Moss 9 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde acabamos el Philosopher's Fuel y estuvimos empezando varios objetos del Improbable Probability Dice Hicimos todos estos, el Advanced Pocket Computer, un disco de 1048 megas de Fluid Storage Part, un Flight Module, las dos baterías Nitro y el High Density Power Capacitor y simplemente nos quedan dos peles de antimateria, que entre episodios he estado esperando un poquito y tenemos uno a lo largo del transcurso de este episodio conseguiremos el siguiente y mientras tanto vamos a empezar a completar el Jet Suite, que es el último componente que nos quedaría para completar este objeto para el Jet Suite vamos a necesitar estos materiales y para esto vamos a tener que viajar a diferentes planetas y tal y como os comenté en el capítulo anterior, el Ad Astra es un mod que no he tocado mucho pero tenemos aquí en el libro de misiones una cadena de misiones del Ad Astra que nos va a ayudar en el progreso hacia las estrellas Bienvenido a Ad Astra, este mod te llevará en un viaje hacia las estrellas lo que significa que tendrás que hacer tu propia nave espacial para ir al espacio necesitarás algo más fuerte que el hierro para construir tu nave y aquí te está diciendo que vas a necesitar muchísimo acero y que puedes hacerlo con el Metalurgic Infuser del Mechanis para hacer Steel Dust y bla 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 bla, que esto ya lo tenemos hecho y aquí te está pidiendo Steel Ingot, que ya lo tenemos vamos a pasar con la siguiente que es haciendo las plates y para las plates te está diciendo que puedes utilizar o el Martillo del Ingeniero del Immersive o puedes hacerte el compresor, que este compresor te hace plates y me va a venir muy bien no solo para este mod, sino para todo lo demás porque fíjate, podemos hacer plates de todos los materiales para el compresor voy a necesitar dos pistones, que no los tengo hechos pero vamos a hacerlos en un segundo pistón, craftear, 64 por ejemplo, Start y con esto ya podríamos completarlo muy bien, ya tenemos el compresor y esto me vendría muy bien automatizarlo porque ya os digo, plates no solo voy a necesitar para este mod sino que necesito para otros mods quiero poner una zona de este mod pero como esta máquina me va a servir para muchas cosas vamos a abrirle un huequecito por aquí y yo creo que ya está vamos a conectarla, mira, vamos a aprovechar este flux point voy a sacar un poquito de cable esto por aquí, esto aquí y ya estaría, ya tendremos energía ahora vamos a hacer un crafter con un crafter de diamante yo creo que me sobra venga y ahora esto con unos bloques de apoyo vamos a hacer así vamos a hacer que quede mirando hacia abajo como siempre hacemos ahí está y ya estaría ahora simplemente es conectarlo por favor, que potencia de pico tengo y bueno, lo que os digo ahora un importer un poquito de cable y esto ya estaría le ponemos el importer aquí por ejemplo esto lo conectamos con esto y esto lo conectamos con la red que va a venir por ejemplo yo creo que por aquí va a ser más que suficiente vale, pues ya lo tendríamos ahora a planificar las recetas por cierto, aparte del compresor la misión me estaba pidiendo un martillo del ingeniero así que vamos a recogerlo esto me completaría la misión perfecto y la misión nos está diciendo aquí que vamos a necesitar muchas steel plates así que vamos a empezar automatizando las steel plates steel plates mira, tengo 103 pero estas las hice a mano se ha acabado el tema de hacer steel plates a mano a partir de ahora vamos a utilizar el compresor vamos a decirle que esta es la receta y ya estaría ahora buscamos aquí compresor ¿dónde estás? compresor aquí lo tenemos ponemos esto y ahora vamos a hacer un poquito más steel plates mira, imagínate que no tengo ninguna vamos a hacer tres stacks ¿por qué no? fíjate que rapidito vámonos ya tenemos automatización de plaquitas de acero vale, a ver la receta funciona pero esto están pasando aquí cosas raras pero bueno pero bueno pero qué está pero qué está haciendo esto vale, esta máquina funciona un poco raro pero creo que he encontrado la solución tenemos el crafter que envía los objetos a un cofre que envía los objetos al hopper que envía los objetos al compresor por aquí le he sacado otro hopper que lo estoy llevando al cofre y de aquí es de donde me lo llevo al sistema entonces en teoría ahora he puesto el tema de la configuración así he puesto la salida por bajo pull y después la entrada o sea al revés la entrada por bajo pull y la salida por bajo push así es como lo he hecho vale por ahora está funcionando vamos a ver vamos a quitar estos lingotes que he puesto para hacer la prueba y vamos a hacer la prueba de verdad vamos a craftear por ejemplo 10 le damos a start en teoría debería venir aquí de aquí debería pasar al compresor mira vienen los 10 no se los lleva se los lleva cuando ya están acabados vale esto en teoría funciona quiero ver si el proceso se completa bien esto también me interesa saberlo claro es que si el proceso no se completa bien aquí se me va a liar sabes lo que está pasando aquí que el acero me lo saca en esta steel plate del mod no me lo saca en la otra steel plate que vendría a ser esta porque es una receta especial así que lo que creo que vamos a tener que hacer es poner el modo exacto y poner la otra plate ah no mira si que me la saca steel ingot steel plate y por qué y por qué no me está sacando esta aquí espérate le tendré que poner el modo exacto claro no claro espérate en el modo procesamiento no se puede poner exacto vale pues definitivamente lo que vamos a hacer es borrar esta y vamos a hacerle la otra que va a hacer esto vamos a enseñarle que haga una de estas pero quiero que me haga esta específicamente o sea que el sistema sepa que está haciendo esta y no las otras yo creo que vamos a avanzar así porque es que si no me voy a volver loco vamos a probar con esto vamos a ponerle esto en el cofre y ahora le vamos a dar la orden vamos a ver qué tal steel quito estas que tengo tengo para craftearla vamos a decirle que 10 start está todo correcto vienen aquí las cosas se empieza a craftear y vamos a ver si me está contando el proceso madre mía la liada que me está dando el primer bloque pues no no me ah no si esta si me la está contando esta es que no la he cancelado de antes vale vamos a darle otra vez vamos a decirle esta vez que me haga 5 por ejemplo start y aquí deberíamos ver como se va completando el proceso porque estas en teoría si que son las válidas vale mira ahora si ha bajado a 4 vale vale ya me quedo tranquilo esto se está ahí está bajando bien ahora en teoría está funcionando vamos a dejarlo así pero mira aquí ha surgido otro problema y es que cuando acaba de craftear te pilla debajo la última plate que tiene y se queda aquí y esto no entiendo por qué de verdad este compresor funciona muy mal no me está gustando este compresor cuanto menos lo use mejor mira sabéis lo que os digo voy a pillar 5 stacks de esto los voy a colocar en este hopper y los voy a hacer directamente y espero que sea suficiente para avanzar los voy a hacer manualmente porque es que ya me estoy volviendo loco mira esto mira esto ahora le ha dado por introducir este lingot aquí porque si sin yo haber cambiado mira sabéis lo que os digo que fuera este compresor ya no lo voy a usar sabéis lo que os digo que a veces lo más sencillo es lo más eficaz vamos a poner esta receta de que un este lingot equivale a un steel plate espérate 64 no por favor 1 he dicho esta es la receta y tal y como os digo lo más sencillo a veces es lo mejor he puesto aquí un hopper he puesto el crafter justo encima del hopper el hopper le va a enviar los objetos al depot y vamos a hacerlo con el create yo creo que esto va a ser lo mejor así que vamos a ponerle la receta a este crafter y ahora vamos a venir al sistema vamos a buscar steel y vamos a decirle por ejemplo que me haga 10 start debería traerlo aquí pero también se lo lleva pero por suerte esto es fácilmente solucionable porque si entramos al importer tenemos aquí blacklist y al blacklist le podemos decir que no me extraiga lo que entra o sea si estamos metiendo steelingots vamos a decirle que no me los extraiga en teoría esto debería estar funcionando vamos a sacar el sistema y vamos a probarlo por última vez yo creo que ahora sí steel plates hazme 20 vamos a decirle start y ahora pum pum vale va un poco lento podría ir más rápido podríamos acelerar esto pero la cuestión es que ya lo tenemos automatizado bien vamos a venir aquí a ver que todo esté funcionando correctamente y está funcionando ahora sí una vez tenemos las plates automatizadas correctamente vamos a continuar con el libro de misiones y aquí te está pidiendo que te hagas el traje espacial vamos a empezar con la cabecita y para esto te está pidiendo steel plate y un glass pane esto es muy fácil de hecho voy a dejarme todo esto en favoritos y vamos a ir una por una la cabecita se hace así para la pechera ya necesitamos algo más porque aquí también vamos a tener oxígeno el oxígeno va a ser importante porque obviamente fuera de la tierra no hay oxígeno vamos a tener que hacer oxigen gear que esto estaría bien automatizarlo sí aunque no lo gaste mucho vamos a automatizarlo un segundito y así me quedo un poquito más tranquilo esto por aquí oxigen gear que se hace así lo tengo todo ¿verdad? diría yo sí yo creo que con esto lo tengo todo vamos a poner incluso esto a automatizar vale si yo ahora pongo suite y te pongo craftear y te pongo start vale muy bien tenemos materiales y aquí lo tenemos vamos a pasar ahora con los pantalones deberíamos tenerlo todo y por último los pies perfecto pues ya tenemos la armadura completa del espacio vamos a completar esta misión me dan un drawer me dan cositas y launching into space aquí te está pidiendo que hagas un launch pad que es donde se pone el cohete para poder despegar y esto te está pidiendo steel plates y varitas de estas vamos a automatizarlo aunque no vayamos a utilizar esto mucho pero lo quiero todo automatizado launch pad esto por aquí y esto por aquí lo ponemos en el crafter y ahora sí que sí podemos craftearlo launch pad crafteame uno start y start vale y lo tenemos aquí y ahora ¿dónde vamos a poner la zona de despegue? pues yo diría que arriba ¿no? justo al lado de la central nuclear o sea hacer una zona de despegue de cohetes justo al lado de una central nuclear que puede salir mal yo creo que nada vamos a ponerlo por ejemplo aquí ojo espérate ¿y esto? F5 pero bueno pero bueno si es más grande que tú bueno va vamos a ponerlo aquí y en teoría a esto se puede entrar shift right click no right click aquí simplemente se pone el cohete y ya está imagino que sí vale va vamos a continuar con lo siguiente vamos a completar esta misión me dan una gema y me dan un poquito de experiencia y ahora ya podemos hacer nuestro primer cohete y te está pidiendo que te hagas la mesa de crafteo de la NASA y el cohete de tier 1 la mesa de crafteo de la NASA se hace con los siguientes materiales necesitas steel no sé cuántos steel block que esto es steel vale esto creo que lo tengo ya automatizado y todo y una mesa de crafteo normal y corriente pues espérate porque esto es muy fácil vamos a ponerlo a automatizar vamos a poner todo esto y no sé si lo tengo todo preparado lo vamos a saber ahora mismo NASA Warp Bench craftea 1 eh no los palitos los palitos ah son de hierro claro yo tengo los de acero espérate Iron Rod y esto se hace con dos planchitas vale y las planchitas de hierro también las podríamos automatizar usando el tema del create pero bueno por ahora me imagino que tengo planchitas eh a ver donde está el nederite este aquí está vamos a ver ahora NASA Warp Bench eh Start 1 ole ahora sí que tengo materiales vale esto es la mesa de crafteo eh esto no es nada de cohetes o sea que esto sí que podemos dejarlo dentro de casa mira vamos a poner esto para que quede así decorativo vamos a ponerlo justo aquí ole y aquí que ah aquí claro aquí es donde se craftea el cohete y ahora es la siguiente parte de la misión ahora tienes que craftear el cohete de tier 1 y te está pidiendo Rocket Fin Steel Tank Steel Engine 6 Steel Block y un Rocket Nose Cone vale vamos a automatizar todo esto vamos a quitar esto de favoritos y vamos a poner esto 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 y esto vamos a empezar uno a uno vámonos para allá Steel Engine para esto primero necesitaré patterns que no tengo vale ahora sí que sí vamos a hacer el Steel Engine necesitaré a ver las Steel Plays de las que están automatizadas necesito el Engine Frame que esto no lo tengo esto por aquí y también necesitaré lo debajo que es el fan el ventilador y para el ventilador es esta receta vale esto ya lo tenemos ahora Steel Tank esto ya lo hemos hecho antes todo esto se supone que lo tengo así que esto por aquí Rocket Fin esto simplemente son plaquitas el Steel Block creo que ya lo tengo y para la cabeza necesitamos una Lightning Rock o sea Lightning Rod que esto me suena a mí que lo tengo y lo demás son planchitas vale pues en teoría tengo todos los materiales vamos a poner todas las recetas en el Netherite Crafter y ahora vamos a ir objeto por objeto Rocket Fin necesito 4 vamos a hacer yo que sé 30 por si acaso porque creo que para los otros cohetes también los vamos a necesitar Start y mira esto ya está el Nose Cone esto también necesito 1 pero claro para los otros cohetes para el Rocket Tier 2 también necesitaré 1 ahí está y para el Tier 3 también necesitaré 1 o sea que hay que hacer unos cuantos más vamos a hacer yo que sé 10 por ejemplo esto por aquí y esto por aquí muy bien ahora necesitamos el Steel Engine que en teoría necesito 1 por cohete así que vamos a hacer 10 por ejemplo aquí los tendríamos y necesito Steel Tank que también vamos a hacer unos cuantos ¿cuantos? pues no lo sé vamos a hacer 40 por ejemplo Start y necesito Iron Plates Iron Plate ¿por qué? si esto me pide Steel Plate ¡ah! para esto vale, vale, vale pues espérate mira de hecho tengo algunas hechas pero se ve que necesito más vamos a hacer la receta se puede hacer en un proceso que es este de aquí pero claro 64 no yo quiero que me hagas una una equivale a 1 vamos a pillar esta receta y la vamos a poner arriba aquí en el tema de las plates venimos al crafter le ponemos esta receta y ahora a este importer habrá que decirle en la lista negra que no quiero que me traiga el hierro espérate Iron Ingot no te lo lleves simplemente tráelo vale y ahora en teoría si quiero hacer los 40 Steel Tank ya tengo todo Start y en teoría claro esto va a hacer planchitas y me las va a traer mira esto mira esto que gloria Steel Plate está haciendo primero Steel vale el Steel si que lo tiene cuando se acabe de hacer el Steel me traerá hierro y las hará en planchitas también imagino efectivamente aquí se están haciendo las planchitas de hierro ahora si que lo tenemos todo bien automatizado me gusta esto mientras se van crafteando las planchitas vamos a pasar con la última cosa que necesito y son los Steel Block que yo pensaba que los tenía automatizados pero parece ser que no aunque esto es de los crafteos más fáciles que hay porque simplemente necesitamos 9 lingotes y ya estaría esto por aquí esto al Netherite Crafter y vamos a decirle que me haga no se cuanto necesito necesito creo que 6 pero claro voy a tener que hacer más cohetes así que vamos a decirle 64 venga del tirón porque no vale pues ya tengo unos cuantos bloques tengo unos cuantos tanques uy cuidado esto no tengo unos cuantos tanques ahora si que si podemos empezar a montar esto como se hacía el cohete a ver el pico iba aquí después esto iba aquí y aquí si no me equivoco el engine iba debajo esto iba aquí y aquí iban los bloques verdad ole y con esto ojo vale tenemos el cohete a ver ojo espérate pero y esto ole mira ya tengo miniatura madre mía pero el gimnasio quien quiere un gimnasio teniendo esto mira madre mía unos músculos que tengo espérate esto es la miniatura madre mía mira que miniatura me voy a sacar de aquí y ahora claro una vez con el cohete hecho tendríamos que mirar el libro de misiones pero imaginaría yo que el cohete se pone en el launchpad verdad esto si que me suena a mi vale claro lo colocas aquí uy no espérate que no quiero montarme claro pero como se como se le pone ahora el combustible a esto ah shift click shift click vale ya lo he entendido shift click es vale a esto se le tiene que poner aire esto imagino que son los sitios del combustible o es algo de aquí no lo sé vamos a ver que nos dice el libro de misiones vale vamos a completar esta me dan un poquito de hierro me dan experiencia y tal y ahora te está diciendo que prepares algo de oxígeno y aquí te está diciendo dato curioso no puedes respirar en la luna sin oxígeno muchas gracias no lo sabía si no llega a ser porque me lo dicen no me entero te está diciendo aquí que necesitas empezar crafteando un oxigen loader que será esto de aquí y que le tienes que poner agua y energía esto convertirá el agua en oxígeno para recogerlo puedes hacer un oxigen tank un tanque de oxígeno un cubo vacío o el traje espacial y aquí el consejo que te pone es que siempre es una buena idea llevar un poquito de oxígeno extra por si acaso vale cuidado que ya me estáis molestando ya me estáis molestando pero bueno fuera de aquí hombre vale vamos a automatizar cositas la misión nos estaba pidiendo a ver que lo vuelva a ver un oxigen loader que esto no lo vamos a poner en favoritos y un gas tank que también me lo voy a poner en favoritos y vamos a automatizarlo todo el gas tank no le puedo dar vale espérate porque las cosas que están en las misiones si me lo pongo en favorito desde las misiones no puedo verlo vale pero si que lo tengo autocrafteado pues mira vamos a hacer 10 por ejemplo que se vaya haciendo y para el oxigen loader vamos a necesitar todo esto que en teoría lo tengo vale pues muy bien ponemos esto en el crafter oxigen loader crafteame uno tengo materiales start y ahora nos están diciendo que vamos a necesitar agua así que vamos a pillar un sink y también vamos a pillar un poquito de fluid pipes yo creo que con un par sobrará vamos a sacar unos cuantos tanques de gas que por cierto no se stackean y vamos a sacar también el oxigen loader porque ya se habrá hecho ¿no? si perfecto esto me debería completar la misión ahora si que si completamos esto recogemos la misión y aquí te está diciendo fueling up fuel refinery el fuel refinery será para hacer el combustible y esto será el propio combustible ahora lo miramos lo primero que quiero hacer es establecer ya el tema del oxigeno para ver como va funcionando y en teoría te están diciendo que le pongas agua y energía entonces vamos a poner el sink aquí aquí por ejemplo el oxigen loader lo vamos a poner al lado le vamos a sacar una tubería con la wrench le vamos a decir a esto que salida esto debería empezar a entrar agua no entra agua porque aún no tiene energía espérate vamos a ponerle un flux point esto por aquí esto por aquí lo configuramos y ahora si va energía tenemos pero no está entrando el agua por favor por favor entrame esto es el agua ¿no? esto es el agua o que es esto de verdad uy estas máquinas las estoy odiando de verdad estoy odiando las máquinas de la Dastra a ver es posible que estas tuberías no funcionen porque yo ya lo he probado todo en teoría el agua entra aquí ¿no? clicamos esto y le pongo todas las direcciones push no sirve todas pull no sirve esto tampoco sirve vamos a probar con tuberías del mecanis porque es que yo ya no sé vamos a decirle a esto que recoja ahora sí aclaro es la tubería era la tubería que no funcionaba la otra vale pues ya está menos mal este mod no está haciendo más que darme problemas de verdad pero bueno ahora en teoría aquí estamos recogiendo oxígeno y cuando esto esté lleno yo le puedo poner esto claro y esto me lo llena un K de un K y esto también lo puedo rellenar claro y si ahora pongo la armadura que la habré tenido que meter en el sistema space vale vamos a recogerla entera porque es que la voy a necesitar esto para mí ahí está y claro si yo ahora pongo la pechera aquí se carga ah y ya tenemos la pechera cargada con oxígeno para cuando nos vayamos vale pues esto lo tenemos preparado ahora vendría el tema del fuel esta mención nos está diciendo que puedes encontrar petróleo en el overworld y que tienes que ir a por él y hacer la fuel refinery para hacer el combustible para los cohetes vale vamos a empezar con la fuel refinery que esto no es muy difícil steel plates cubos y un hornito de hecho ¿sabes lo que os digo? que voy a automatizarlo y ahora una vez con esto automatizado todo debería ser muy fácil vale lo tenemos fuel refinery vamos a colocarla creo también arriba vamos a colocar todas las cosas relacionadas con el cohete en esta parte justo al lado para tenerlo todo preparado vale vale en teoría esto funciona exactamente igual que esto vamos a tener que introducirle el petróleo y esto te lo convertirá en combustible ahora petróleo ¿dónde hay? yo sé que había justo aquí al lado de casa pero cuando estuve aplanando lo quité así que vamos a tener que salir a buscar pero tampoco nos vamos a tener que ir muy lejos mira aquí está la base aquí está el petróleo si lo tenemos al lado de casa venga va pues vamos a recoger con esto puedo recogerlo ¿no? si lo pongo en modo cubo ahí está vamos a recoger cubitos ¿cuántos cubos tengo? 10 voy a recoger todo lo que pueda ¿eh? esto será del Ad Astra esto es del Neumaticraft no sé si me va a servir este vamos a probarlo mira no voy a recoger más por si acaso no me sirve porque es que claro las cosas que no son del mismo mod me dan un poquito de miedo a ver en teoría si yo le pongo esto aquí tenemos el aceite ahora espérate claro para que funcione necesitaremos ponerle energía flux point esto por aquí esto por aquí lo configuramos ¿y ahora funcionas? no está funcionando así está funcionando vale vale bien 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 tenemos combustible ahora la misión te estaba pidiendo tres cubos vamos a craftear tres cubos vamos a recogerlos esto por aquí pum pum y ahora tres cubitos de combustible mira uno por aquí otro por aquí y nos quedaría uno más y el tanque este se me queda ya ah vale lo vuelves a poner claro es que no se recarga automáticamente tienes que volver a ponerlo para que se recargue esto es un poco tedioso pero en principio tenemos ya los tres cubos de combustible con esto podríamos continuar vale vamos a recoger esto me dan un cubo extra y me dan un poquito de experiencia vale ¿y ahora qué? ahora por donde continúa a la luna y aquí te está diciendo más o menos todos los pasos que tienes que seguir dice para ir a la luna tienes que poner el launch pad eso lo tenemos y poner el tier 1 rocket también lo tenemos puesto ya en el medio sneak right click en el rocket para abrir el inventario vale eso lo sabemos ya el cual deberías llenar con tres cubos de fuel vale los tenemos y también necesitarás tres para volver asegúrate de llevarte un launch pad extra vale seguramente allí habrá que poner otro launch pad con ese launch pad le pondremos el combustible extra para volver y podremos volver vale una vez estés preparado para el despegue entra en la nave y aprieta espacio para despegar cuando entres en órbita se te abrirá un menú de galaxia y tienes que darle al solar system y después tienes que darle a la tierra para seleccionar la luna vale cuando empieces a descender en la superficie de la luna asegúrate de mantener el espacio para frenar puedes mirar una barra a la izquierda para ver cuánto de lejos estás de la superficie asegúrate de no crashear o sea de no de no estrellarte en el suelo y aquí te están recomendando usar F5 para verte en tercera persona ¿no? y que puedas tener un ángulo mejor vale pues lo tenemos lo tenemos te está diciendo que 3 cubos para ir y 3 para volver tanques de oxígeno tenemos me llevo unos cuantos extra imagino que el crafting grid funcionará y espérate claro yo puedo poner una wave stone de estas en la luna vamos a probarlo vamos a poner el beehive que me han dado en una recompensa en el sistema esto no lo necesito ¿qué más no necesito? mira todo lo del cohete yo diría que no lo necesito vamos a abrirnos un poquito de espacio antes de irnos tendremos que quitarnos la armadura y tendremos que ponerlos en la armadura espacial tenemos oxígeno tenemos los tanques estos y por último habrá que hacer un poquito de cubos extra de combustible ¿no? en caso de que el wave stone no funcione me gustaría poder volver a la tierra la verdad no me gustaría quedarme a la luna a vivir cuidado con el tirón esto no va aquí esto va aquí vamos a hacernos unos cuantos cubos extra por si acaso ¿me puedo hacer uno más? me puedo hacer uno más perfecto a ver ¿esto cómo funciona ahora? tenemos aire aquí vale aquí no necesitas aire con que lo tenga yo ya vale entonces en teoría tú le pones el combustible aquí claro y te está diciendo que son tres cubos para despegar pues vámonos vámonos sin pensárnoslo vámonos para allá espérate voy a hacer otra miniatura aquí por si acaso ahí mira 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 que miniatura ole espérate de día mejor mira 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 que miniatura con la central nuclear de fondo vámonos ahí está vale pues perfecto ya está hecha vámonos sin pensárnoslo nos vamos a la luna esto te está diciendo que entres te estaba diciendo que pulses estamos preparados cien por cien ah no espérate claro no 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 shift necesitamos otro launchpad nos estaban diciendo eh launchpad vamos a craftear uno porque es que si no igual no nos podemos ir de la luna vale ojo lo tenemos lo tenemos launchpad nos lo ponemos en inventario vamos a entrar y en teoría era espacio ¿verdad? vamos a darle ¡ojo! vale vale cuenta atrás siete seis cinco cuatro espérate ojo ojo pero bueno mira 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 que épico madre oje que ¿pa' qué te pones ahí? ¿pa' qué te pones ahí? ¿qué iba a despegar? hombre bueno 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 cosa épica como no se ha visto aquí vale en teoría en breves momentos llegaremos a la órbita de hecho a la izquierda podéis ver como el cohete está subiendo y a ver mucha atención porque ya estamos vale vale aquí te sale el menú este que nos han dicho tienes que seleccionar la tierra no la luna ¿no? ¿tenemos la luna seleccionada? vale sí luna lo pone aquí tierra luna vale pues land en teoría le das a land y aquí se supone que estás cayendo mmm se supone que tienes que ver algo cuidado ¿qué es esto? ¿qué es esto? vale mantén espacio para aplicar los boosters claro pero eso tendremos que hacerlo cuando estemos ya cerquita del suelo ¿no? vale sí esto te frena no sé no sé cuánto espacio tengo que mantener pero espero espero ver el suelo vale ya estoy viendo el suelo amigo mío vale 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 así funciona esto entonces cuando te estés acercando al suelo vale hay que apretar antes tened en cuenta tened en cuenta que hay que apretar antes ¿y ahora qué? ¿he destrozado la nave? acabo de destrozar la nave ¿en serio? pero acabo de destrozar la nave ¿y ahora qué? ¿waypoint? ¿puedo poner un waypoint y poner Luna Done e irme a casa desde aquí? sí que puedo vale bien vale 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 tenemos avance tenemos avance esto ya me gusta más madre mía la liada que acabo de hacer madre mía la liada que acabo de hacer ya nada más llegar ya me he cargado la nave espacial pero no pasa nada porque como soy más inteligente que nadie pues ponemos el waypoint y ya estaría para la otra intentaré acordarme para la siguiente intentaré acordarme de que tienes que pulsar el espacio bastante antes pero bueno lo importante aquí es que estamos en la luna tenemos waypoint para volver y tenemos unas pistas espectaculares de la tierra fijaos en vez de salir el sol como sale cuando estamos en el overworld lo que sale es la tierra que bonito vale estamos en la luna y me acabo de encontrar una estructura no sé lo que tenemos que hacer aquí vale por cierto hay que tener en cuenta arriba a la izquierda que tenemos dos tanques de oxígeno se supone cuidado aquí con estos se supone que no debemos dejar que el oxígeno nos baje a cero a ver cuidado porque no tengo la armadura puesta eso es una cosa que hay que tener en cuenta tengo esta armadura del espacio puesta y esto a lo mejor no me protege todo lo que me gustaría a mi vale estos son buenos son buenos ya iba a pegarle yo menos mal vale pues son buenos como se sube se puede subir desde aquí ah vale desde aquí se puede subir tenéis librerías tenéis algo que me pueda interesar a mi esto que es desplating a ver vamos a abrirnos un poquito de hueco en el inventario desplating no tengo ni idea de lo que es use puedo utilizar para algo esto botones esto es simplemente decorativo parece ser no si vale vamos a subir más vamos a subir al último piso y aquí que tenéis es un cofre espérate vale que hay en este cofre resto no sé cuántos es fuel rocket por si acaso te quedas tirado y otro launch pack no tendréis un cohete no tendréis un cohete de sobra es que es que he roto el mío cuando he llegado o sea es que tenías que apretar el espacio mucho más antes no tenéis cohete no vale pues en teoría me voy de aquí no vamos a abrir el libro de misiones porque aquí quiero ver yo lo que necesitas vale luna ya estamos en la luna bloque de diamante vamos a recogerlo porque lo quiero cuál sería la siguiente misión la siguiente misión es no quieres un space suite esto que es oxygen can y enchanted bug y el oxigen can se ante de esta manera vale espérate vamos a hacerlo oxygen can y esto que es space breathing ojo hay un encantamiento para poder respirar aquí ah y esto se hace con amigo mío este crafteo vale pues espérate igual puedo hacerlo vamos a ponernos estas dos cosas en favoritos debería irme a casa a craftear las cosas porque el oxígeno me está bajando pero no pasa nada yo creo que aguantamos vamos a hacer esto para esto necesitamos piedra lunar y necesitamos un libro a ver de aquí que tengo no tengo absolutamente nada pero claro esto lo tengo para auto craftear vamos a poner auto craftear esto y la piedra lunar imagino yo que estará por aquí polish moon stone ¿por qué no puedo romper esto? ¿por qué no puedo romper esto? ¿esto es lag o qué es? pues nada salgo por la puerta vale vamos a venir aquí a esta especie de cuevas y en teoría esto es moon stone pero uy aquí esto es lag pero que me dejes picar cosas hombre ah mira con esto sí con el bait mining sí que me deja picar vale espérate eh cuidado que quiero esto el tema de la gravedad es un problema y el tema del inventario es otro problema por favor puedo vale moon cobblestone claro esto habrá que pasarlo por el horno vale pues no me queda otra opción que ahora que tenemos la piedra esta de la luna vamos a volver a casa un segundito y vamos a craftear esas cosas bueno mira de hecho con la warp stone será incluso más fácil hogar a ver para hacer la moon stone imagino yo que tendré que poner moon cobblestone aquí ah vale 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 perfecto esto lo tenemos primera parte ahora lo único que me quedaría sería hacer un libro y ahora que tenemos el libro podemos hacer el encantamiento space breathing y esto se le puede poner al casco pero bueno en teoría yo lo que quiero es que me complete la misión y ahora necesitaríamos hacer el oxigen can que para esto vamos a necesitar iron plates espérate vamos a automatizarlo oxigen can esto se hace así así que dame la receta madre mía como estoy despacio esto al pattern y ahora si que si crafteame una por ejemplo start y mientras tanto espérate voy a quitarme cosas que no quiera moon cobblestone no necesito tantos tanques con estos me apaño y todo lo demás diría yo que lo necesito vale oxigen can para que he hecho esto pues la verdad no tengo ni idea a ver quest que ah vale aquí te está explicando como funciona el tema del encantamiento y del oxigen can vale esto no me interesa porque tengo ahora mismo el oxígeno que tenemos en el pecho en la pechera ahora dash esto es el material que hay en la luna claro y este material te sirve para hacer el cohete de tier 2 vale lo necesitarás para hacer el tier 2 rocket vale tenemos que encontrar dash y para ello vamos a tener que explorar un poquito más la luna pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque este lo vamos a ir acabando por aquí así que nada yo me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita debajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y con estas vistas de la tierra y el sol de fondo me despido chao 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 Gracias.